Bien, iniciamos con esta frase, el nombre de Jaime Jaramillo Uribe no puede faltar en todo recuento que se haga sobre la evolución de la disciplina histórica en el país durante este siglo. Este es uno de los pocos consensos a que llegamos historiadores de todas las tendencias, viejos y jóvenes, especialistas en la economía o en la época republicana, de temas sociales y económicos sin mucha polémica. Es una nota de Mauricio Archila Neira en un artículo que escribió en la revista credencial de Historia en el año 1999, titulado Jaime Jaramillo Uribe, padre de la nueva historia. Previo a entrar de fondo a la lectura que voy a hacer a la referencia del señor presidente, tengo el privilegio de presentar a todos ustedes en el día de hoy. Debo comentarles que con el fin de contribuir a la dinámica de la Academia de Historia de Cundinamarca y a la vez incentivar la participación de sus miembros activos y la impulsión en nuevos aspectos de la investigación histórica, desde meses atrás venía trabajando en la producción de una lectura encaminada a valorar y analizar la obra de uno de los principales historiadores colombianos del siglo XX, como lo fue Germán Colmenares. Trabajo que a la vez pretendía rendir un reconocimiento al historiador que falleciera hace 25 años y cuya obra y aporte a la historiografía colombiana, infortunadamente en los últimos años ha venido cayendo en cierta medida en el olvido, como lo menciona el historiador Adolfo León Aterortúa Cruz, en su libro titulado Germán Colmenares, una nueva historia, publicado en el año 2013, gracias al auspicio del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. No obstante al respecto, vale la pena mencionar que por parte del profesor Orlando Flores, quien hace parte de la nómina de docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Medellín, con el fin de contribuir a recuperar el legado de colmenares al interior de la comunidad académica y en la ciudadanía en general, se puso en marcha la cátedra Germán Colmenares, La Historia de Debate, espacio académico que se desarrolló entre los meses de febrero y mayo de este año, con un total de ocho sesiones, a través de las cuales, con la participación de una nómina de invitados de lujo, se debatió y criticó y analizó la obra del maestro Colmenares, la obra académica y docente que en cierta medida puede considerarse como un justo homenaje al historiador con ocasión de los 25 años de su desaparición, y la cual, gracias al empuje del pueblo paisa, podía observarse en vivo, a través de la página de internet de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, y para quienes estén interesados en las conferencias allí dictadas, hoy en día se encuentran a disposición de cualquier persona en el canal que tiene la citada biblioteca en la red social de YouTube. Encontrándome prácticamente en la fase final del escrito sobre la obra de Colmenares, texto que presentaría en esta sesión, se produjo la sorpresiva noticia que ocupó Primera Plana en los círculos académicos e intelectuales relacionada con el fallecimiento el pasado domingo 25 de octubre en la ciudad de Bogotá del reconocido historiador colombiano Jaime Jaramillo Uribe a la edad de 98 años, circunstancia que desde luego obligó a suspender la finalización del trabajo en torno a Colmenares, y que buscó la atención a rendir un justo homenaje a la obra del intelectual antioqueño, quienes muchos han considerado como el padre de la historiografía moderna colombiana o el padre de la nueva historia de Colombia. Es un tema que quería mencionar porque veníamos para presentar hoy algo sobre Germán Colmenares y se volcó el tema de la lectura. Jaime Jaramillo Uribe, historiador colombiano del siglo XX. En el año de 1984, la revista internacional Crítica Historia en América Hispana publicó una entrevista que le consiguió Jaime Jaramillo Uribe, de dicho documento hemos tomado para la presente lectura, los datos más relevantes a fin de lograr una breve reseña biográfica del autor que complementaremos con aspectos lentamente relacionados con su aporte a la historiografía colombiana. El maestro Jaime Jaramillo Uribe nació en la Mejorada Antioquia en el año 1917. Sus padres fueron Teodoro Jaramillo Arango y Genoveo Uribe Ochoa. Su abuelo paterno, Lorenzo Jaramillo, fue uno de los patriarcas del departamento de Antioquia quien forjó una considerable fortuna, la cual perdió durante las guerras civiles de finales del siglo XIX. Jaramillo Uribe quedó huérfano a temprana edad, ya que su padre, que se desempeñó toda la vida en el servicio judicial, falleció cuando el historiador contaba con 10 años de edad y 7 años más tarde sobrevino la muerte de su señora madre. Los primeros años de formación y vida intelectual colombiano se desarrollaron entre las dificultades económicas de su familia, el estudio, la lectura voraz y el desempeño de diferentes labores para apoyar con el sostenimiento del hogar. Con ocasión del envejecimiento de doña Genoveva Uribe Ochoa, Jaime Jaramillo se desplazó a la capital de la república en donde ingresó a la escuela normal de varones, ya que como él mismo lo narrara, pese a haber tenido que suspender por un periodo sus estudios, nunca abandonó ese ideal de convertirse en un profesional, más aún cuando su pasión por la lectura, en un inicio de los clásicos franceses y posteriormente del socialismo y la historia del movimiento obrero, así se lo demandaban. Durante su paso por la escuela normal, recibió una importante y trascendental influencia de su rector, el doctor José Francisco Socarraz, quien siempre vio en el joven un gran porvenir en el área de las ciencias de la educación, tanto así que le dispensó una beca en el citado establecimiento educativo. Llegado al año de 1942, obtuvo el título de licenciado en Ciencias Económicas y Sociales, siendo nombrado al terminar sus estudios, profesor de Sociología en la Escuela Normal Superior. Posteriormente inició sus estudios de Derecho, alcanzando el título de abogado en el año de 1952 en la Universidad Libre de Colombia. En 1946, viajó a Francia como becario del gobierno francés, a fin de adelantar estudios de Sociología en la Sorbona y en otros institutos de renombre del país europeo. Dicha estadía igualmente la aprovechó para adelantar varios cursos de Historia, entrando por aquel entonces en contacto con la Escuela de Anales, de la cual recibió una gran influencia para su desempeño posterior como historiador. A su regreso a Colombia, se desempeñó durante un corto tiempo como visitador de una agencia gubernamental dependiente del Congreso, esto es, la Revisoría de Institutos Oficiales de Crédito, siendo llamado en el año 1952 a regentar la Cártela de Historia de Europa en la Facultad de Filosofía y Dentro de la Universidad Nacional, entre educativos donde permaneció hasta el año 1970 dictando cursos de Historia de Europa y Colombia. Durante su vinculación con la Universidad Nacional de Colombia, Jaramillo Uribe ya fue en varias ocasiones a Universidades de Europa y Estados Unidos a desempeñar ladrones de profesor visitante, experiencias que siempre manifestó, tuvo como las más fecundas en materia intelectual y humana, debido a las relaciones y contacto que mantuvo tanto con estudiantes y docentes, entre ellos, Rudolf Grossmann, que se desempeñaba como director de los estudios hispánicos de la Universidad de Hamburgo, de Hamburgo, Guadalupe Mayer Amish, filósofo e historiador de la ciencia. De su paso o estadías por Europa, destacó el maestro Jaramillo Uribe su estancia en el Archivo General de Indias de Sevilla, el cual consideraba el santo xantorum de la historia extranamericana y respecto al cual manifestó, a otro comillas, decía Jaime Jaramillo, le produjo muy variadas y raras impresiones, saber que sólo estaría allí un semestre donde debería estar varios años. Me producía vacilación y desánimo, allí más que ningún otro archivo tuve la impresión de las dificultades de la investigación histórica, de la vastedad del material que tiene que enfrentar el historiador y de la humildad y el escepticismo con que debe tomar su obra. Esta es la cita de Jaime Jaramillo. Como todos lo sabemos, su paso por la Universidad Nacional desde el año 1952 hasta 1970 puede considerarse como el periodo más fecundo e importante en la labor de Jaime Jaramillo en pro de la búsqueda y aplicación de nuevos métodos para la investigación de la historia en Colombia, así como de su profesionalización. Ya que fue gracias a su interés que se creó en el año 1962 el Departamento de Historia en dicho establecimiento, del cual fue su primer director. Asimismo, promovió y fundó en el año 1963 el Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, la principal publicación de historia social que ha surgido en nuestro país, y en el cual se iniciaron y en sus primeros años publicaron sus investigaciones los más destacados historiadores colombianos como Germán Colmenares, Ojo Orlando Melo, Margarita González, y desde luego nuestro actual presidente Alberto Paraén Angulo. Igualmente, durante su paso por la Universidad Nacional, Jaramillo Uribe adelantó importantes investigaciones que posteriormente se convirtieron en sus publicaciones más reconocidas como lo son El Pensamiento Colombiano en el siglo XIX del año 1964 y Ensayos sobre Historia Social Colombiana, publicado en 1969 por la Dirección de Divulgación Cultural de la Universidad Nacional. El Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, fundado como se mencionó por Jaramillo Uribe en 1963, marcó un hito en las publicaciones sobre temas de historia en Colombia, ya que hasta ese momento y desde principios del siglo XX, la vanguardia en dichos aspectos estaba en cabeza del Boletín de Historia de Antigüedades de la Academia Colombiana de Historia. Desde un inicio la publicación se estructuró en tres partes, una sección de artículos, una dedicada reproducción de documentos de fuentes primarias, y la tercera, destinada a la sección bibliográfica. Según el historiador Mauricio Archila Neira, el título de la revista fundada por Jaramillo Uribe condensó su propuesta historiográfica, esto es, estudiar las sociedades de los diversos grupos que la conforman atendiendo a su producción cultural, proyecto que arregla Archila Neira, además reflejada la trayectoria de su fundador entre la sociología y la historia, pero sin desconocer el derecho, la filosofía y la misma economía. A través del arreglo colombiano de Historia Social y de la Cultura, su fundador igualmente dio inicio a nuevas propuestas en materia de investigación histórica sobre el periodo de la colonia, tema que ocupaba para crear entonces un porcentaje mínimo de interés para la historiografía tradicional. Solo a manera de ejemplo recordemos cómo, entre sus primeros artículos figura articulado Esclavos y señores en la sociedad colombiana en el siglo XVII, escrito por el mismo Jaramillo Uribe, quien en el cual analiza los orígenes de la trata esclavista y la participación económica de cimarronaje de los negros esclavos en Colombia, haciendo especial énfasis en las relaciones entre amos esclavos y entre los esclavos e indígenas en el siglo XVIII. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el interés que despertó en investigadores, historiadores en formación y la comunidad académica general los nuevos métodos que se plasmaban en los artículos publicados en el anuario, ya que hasta ese momento se consideraba insólito por varios sectores de la historiografía la incorporación entre otros de cuadros, estadísticas y líneas comparativas en un artículo de historia. Eso fue un golpe brutal porque letras, letras, imágenes y cuando veían estadísticas, líneas, muchas personas pensaban que la historia no se podía plantear de esa manera. Como dato adicional, vale la pena mencionar que en el año 2013, con ocasión de la conmemoración de los 50 años del anuario colombiano de la historia social y de la cultura, se publicó un suplemento de dicha revista, la cual rindió tributo a su fundador en su carátula, estampando allí el rostro del maestro Jaramillo Uribe, el cual tuvo como fondo diversas imágenes de las etapas del anuario de su primera entrega. Una vez retirado de la Universidad Nacional a comienzos de la década de los años 30 del siglo XX, se vinculó con la Universidad de los Andes, en un inicio como decano en la Facultad de Filosofía y Letras, y posteriormente como profesor de Historia Económica de Colombia e investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo, cargo que desempeñó por varios años. Incluso, había una nota periodística que decía que hasta hace unos meses, o no sé si todavía, Jaime Jaramillo asistía a su oficina en la Universidad de los Andes, porque decían que a los estudiantes le llamaba mucho la atención dónde está el profesor Jaime, dónde está el maestro, para ir a preguntarle, ir a consultarle, y hasta terminar hablando de temas de poesía. Hablaba un artículo en estos días sobre Jaime Jaramillo. La labor desarrollada por Jaramillo durante la década de los años 70 del siglo XX, que conllevó a la profesionalización de la historia y al nacimiento de una escuela historiográfica bautizada como la nueva historia, se vio en cierta medida reflejada y consolidada en el año de 1978, al aparecer el primer tomo del Manual de Historia de Colombia, proyecto patrocinado por el Instituto Colombiano de Cultura con Cultura, el cual estuvo bajo la dirección de Jaime Jaramillo. La obra investigativa que hacia finales de los años 80 se ampliaría, pero ya bajo la dirección de Álvaro Tirado Mejía, y que pasaría a denominarse el Nuevo Historia de Colombia, publicada por la editorial Planeta. Estuvo la primera parte del Manual de Historia, y posteriormente se va a ir en el año 80, la Nueva Historia de Colombia, que son prácticamente los mismos autores de la primera obra. En su prólogo, el Manual de Historia de Colombia, ha escrito que posteriormente fue reproducido en la obra Nueva Historia de Colombia bajo el título de La Historia y el historiador, Jaime Jaramillo plazó, entre otros, el origen del proyecto investigativo, los fines que perseguía, y la manera en que fueron seleccionados los historiadores que lo llevarían adelante. Pero sobre todo recalcó que dicha obra era hasta el momento única, y producto de un gran esfuerzo realizado por los historiadores profesionales, por lo que dedicó gran parte de su escrito, como él mismo lo expresó, a formular sus consideraciones sobre la formación, destrezas y virtudes que debe tener el historiador, tal y como lo entiende la ciencia moderna y como lo exige el lector de una sociedad culta, convirtiéndose dicho prólogo en un magnífico ensayo sobre metodología, teoría y crítica de la historia, por lo que es oportuno en esta fecha recordar algunos de los planteamientos expuestos por el gran historiador recientemente fallecido. Mencionaba Jaime Jaramillo Uribe al iniciar el prólogo del Manual de Historia de Colombia, abro comillas, En primer lugar se trató la necesidad y contenido de la obra, sin desconocer el mérito y servicio que habían prestado a sucesivas generaciones de colombianos los tradicionales manuales de historia, como el menemérito de Henao y Arrugla, o los múltiples estudios monográficos de épocas, acontecimientos y hombres producidos por los miembros de nuestra Academia de Historia y por la Academia Regional. Se llegó a la conclusión de que a nuestra bibliografía histórica le hacía falta una nueva síntesis del pasado nacional, que no sólo presentara aspectos de tratados pasajera o marginalmente por la historiografía tradicional, sino que también abordara dichos temas utilizando los métodos y conceptos que en los últimos años han renovado la investigación histórica. Hasta aquí la cita de Jaime. A la hora de plantear la formación y estresa del historiador, manifestaba nuevamente Jaime Jaramillo, que abro comillas para la cita, comencemos con sus conocimientos científicos, decía sobre el historiador y técnicos. Dominio del oficio en primer lugar, lo que Mark Block llama la especialidad o el oficio del historiador, paleografía, archivística, diplomática, crítica textual, conocimiento de la historia general y de sus grandes clásicos cuando se escribe la historia en el ámbito de la cultura occidente, como es el caso nuestro. Sin cierto grado de familiaridad con las obras de los grandes maestros alemanes, ingleses, franceses de los siglos XIX y XX, faltaría al nuevo historiador el conocimiento de la historia universal en que está inserta la nuestra y el modelo formal de la obra histórica y el historiador como científico como artesano. Una sólida preparación en ciencias impropiamente llamadas auxiliares, porque para el historiador constituyen el instrumento mismo del trabajo y elemento esencial de su capacidad de comprensión y síntesis, economía, sociología, derecho, filología, para situarlos en el terreno del historiador clásico, es decir, de la anterior a 1930, porque en la formación de un historiador, decía Jaime Aramillo, en la formación de un historiador contemporáneo entran sin apelación disciplinas como la demografía, la estadística y si se trata de historiadores de la economía, un cierto grado de formación matemática. Más adelante, relacionado con las habilidades del historiador planteaba Aramillo, ahora la cita, hay sí una forma de imaginación indispensable para el historiador, es la capacidad de plantearse problemas, de formular hipótesis, de perseguir fuentes y pruebas, muchas veces hemos comparado la labor del investigador con la del detective o la del juez investigador, uno de los, uno y otro trabajan con testimonios, indicios, declaraciones al actor o a los actores y los testigos, la ciencia que los penalistas llaman crítica de las pruebas es el equivalente de lo que los historiadores llaman análisis o crítica del documento, solo que las sentencias del historiador nunca podrán ser definitivas como las del juez, porque nunca o casi nunca podrán tener a su exposición todos los hechos y encontrar todas las pruebas cuando se trate de explicar y reconstruir un periodo, una época o un proceso histórico complejo como una revolución, por eso sus sentencias estarán siempre subidas a revisión y nunca podrán tener el efecto de cosa juzgada, de ahí el carácter abierto y provisional y también antidogmático que tiene el conocimiento histórico. Finalmente, lo que respecta al equipo de historiadores que participaron en el proyecto editorial señalaba Jaime Jaramillo, los colaboradores de este manual representan la última etapa de la historiografía colombiana y la primera generación de historiadores profesionales, han asumido la tarea de presentar en una serie de cuadros los principales aspectos de la historia nacional, la cultura, la vida social, los grandes hechos políticos y la economía, respondiendo al encargo del Instituto Colombiano de Cultura de elaborar una obra sintética dirigida a un público no especializado. En otra parte de su prólogo, Jaramillo hacía una vez muy interesante donde decía que tanto los próceres como los esclavos, como los ricos, como los pobres, son hombres naturales, unos son buenos, otros son malos, unos cometen errores, otros cometen errores más graves, que era como una anotación que le hacía a esa historiografía tradicional de tenerlos en el Olimpo y que hoy en día todavía en muchos sectores se ve ese tema. Hace unos días me llamaba una persona y me decía oye, salió un artículo sobre Antonio Marillo y me están diciendo que Antonio Marillo no lo piensaban en la independencia de mis efectos 94, eso es terrible, eso no se puede decir, eso es una energía y yo le dije bueno, calmemos, calmemos porque toca ver todo en un contexto histórico, moderno, no hay que llevarnos a esos extremos, me llamaba un compañero hace unos días sobre un artículo que salió de Antonio Marillo en la biblioteca nacional. Sería imposible por razones de tiempo pretender en esta sesión abarcar un análisis o comentario a fondo sobre toda la obra del historiador Jaime Garamillo Uribe, tal empresa demandaría varias jornadas por tal motivo que he querido en esta ocasión simplemente hacer alusión muy corta a dos de sus ensayos sobre historia social los cuales debido a mi interés por investigar la historia de la colonia en especial de Zipaquirá y la región desde las fuentes primarias fueron y continúan siendo primordiales a la hora de abordar dichas empresas. El primero de ellos es el titulado La población indígena de Colombia en el momento de la conquista y sus transformaciones posteriores. En este estudio Garamillo plantea y expone que los estudios demográficos relativos a la población precolombina adolecen de un problema de fuentes por lo que se ha recurrido simplemente a los datos registrados por los cronistas cuando lo fundamental es hacer uso de otras fuentes como censos tributarios los cuales son más certeros y a la vez permiten ver la evolución de la población. Asimismo plantea Garamillo unos factores de despoblación en el nuevo reino los cuales relacionan con cuatro aspectos en primer lugar nuevas enfermedades él hablaba de las epidemias de viruelas alampión tifo habla de otro lado del trabajo en las minas en donde a la vez plantea una tesis encaminada a demostrar que si bien este fue un factor de la catástrofe demográfica su influencia no fue tan fuerte como se había planteado hasta el momento él hace unos análisis unas tablas muy interesantes diciendo que el porcentaje de indígenas en las minas al lado de la rata no era tan grande como se creía y finalmente habla de la desorganización social y factores de baja natalidad y alta mortalidad y la malitud de la familia nuclear indígena que ya es un estudio también a fondo sociológico sobre el tema de reproducción en los orígenes en los indígenas a su vez en ese trabajo Jaramillo somete la crítica a los cálculos de la población indígena y la población indígena